A pesar de ser Alejandrina, aún siendo ministra, con todos estos compañeros, desde hace más de 30 años he estado cantándole a Arjimiro. Y le quiero pedir permiso para cantarle a Capela, vicepresidente, una canción que hice hace muchos años para nuestro querido Arjimiro. Vamos a ver cómo me sale con el sentimiento de mi corazón. ¡Aplausos! 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 Aquel 13 de diciembre cayeron tus 45 tardes, tardes que por demás eran color al magre, que cobijaban tus sueños, tus principios y ansiedades. Chimiro vas comandando la lucha de camaradas, por una patria mejor, mejor patria liberada. Chimiro vas comandando la lucha de camaradas, por una patria mejor, mejor patria liberada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enarbolada en las marchas, para recorrer caminos y defender esta patria, esta patria soberana, esta soberana patria, esta patria liberada. Esta liberada patria, esta liberada patria, esta liberada patria, esta soberana patria. ¡Aplausos!